¡Ahhh! ¡Estoy muerto! ¡Ahhh! ¡Estoy muerto! Eterno presente, joven atormentado. Yo cuando era joven, me llamaba por el forfón, por el teléfono y yo me decía ¡Tien, te vas a la calle a jugar! Y yo decía... No, yo venía aquí en meditación, pensaba un monstruo, un bizarro... ...conrisando... ...en la muerte de niño extra... ...con las cosas... Bueno, pues yo estoy ahora casado con Elisa Marín. Bueno, no, en realidad es porque no era un jancarte. Yo antes estuve con Elisa Marín, un pechugora... Pero ahora estoy con Elisa Marín, con... ¡Joder! Con Elisa Marín, un niño, un mozuelo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Jajaja! 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 ¡Pero muchachooo! No ya, pues... Bueno, pues... Ahora... ...seguidme, seguidme. Yo conduciré hasta la notarización... ...seguidme si podéis. Bueno, pues la película trata de unos pulpos que vienen de Marte y están plegados. Otros pulpos, un pulpo grande que está en pulpos pequeñicos y están plegados. Y luego se ve a la gente disparando un pico. Entonces, bueno, va a ser... la película va a ser... Un micro. Hola, hola. Hola, soy Marto. Soy increíble hasta la visita. Bueno, que... la película es de unos pulpos. Es que lo digo antes, la voy a llamar de pulpo. Y bueno, pues... Un carajo me dijeron... ¡Chin, tu cara de culo es de paz! Digo, ¿qué acaso queréis ir? Una mujer que se jugó a nada, me gusta. Un buen culo pa' forrar pelotazo y un buen culo. Bueno, yo muy bien eso de hacer... Un... 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 Adiós.